Ya tres años y no se me ocurre cómo empezar este vídeo. Lo que acaban de ver, ¿para qué ir al cine teniendo esto en casa, no? ¿Qué hago ahora que ya empecé el vídeo? Creo que lo más importante de este especial es transmitir un mensaje. Y el mensaje principal de este vídeo es gracias, porque ganan el aguante a las series, comenten, compartan los vídeos y todo el verso que digo siempre al final de cada uno, es lo que motiva a seguir haciendo esto. Hace exactamente tres años subí a mi primer vídeo, algunos me hacen el aguante desde ese momento, otros desde el año pasado, otros desde hace poco, pero lo importante es que están ahí. Y estoy seguro de que hay algunos que todavía no están en el canal cuando estoy haciendo este vídeo, pero que lo están viendo. Si veo el futuro, más o menos, una cosa de locos. Pero es un futuro real, porque sé que si cada uno apoya las series, comparte los vídeos, se divierte un rato, vamos a hacer cada vez más. Y me va a motivar más a seguir haciendo esto que me gusta. Que lo hago nada más que porque me gusta y con humildad, ya hay 100.000 reproducciones en el canal y vamos por más. Y bueno, ahora me gustaría que dejen un comentario, no sean lauchas, por ejemplo, cuánto hace que están en el canal, qué serie fue la que más les gustó, qué serie les gustaría ver, algún mensaje de apoyo, cualquier cosa que quieran comentar. Y gracias por estar. Hasta te lo terminé con una rima.